Hola, pues aquí estamos de vuelta con la física básica que habíamos comenzado al principio se recuerdan de esta pequeña fórmula de la distancia con una velocidad media y el tiempo pues ahora nos vamos, nos hemos alejado un poquitín hemos visto hasta la caída libre y vamos a retomar exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora quizás un poquito más numérico con vectores a lo mejor vamos a ver cómo vamos a enfocar esta nueva parte pero con más en vista quizás para algunos países de Latinoamérica primer año de universidad o a una escuela técnica especializada sea en mecánica, yo no sé, electricidad vamos también para el futuro trabajar un poco ciertas conexiones eléctricas y al que le interesa algo sobre electrónica podría escribir a esa dirección que está en la pizarra para cosas más específicas para cosas más específicas ahora vamos a hablar también un poquito sobre las unidades que no hemos hablado nada antes de resolver los ejercicios lo que yo quería decir es que habíamos conversado con una velocidad media y vamos a terminar con una velocidad instantánea vamos a hacer algunos gráficos una representación espero que les quede claro y que yo sea claro en primer lugar porque es lo fundamental vamos a ir después de explicar un poquito las unidades también porque no es muy difícil vamos a hacer unas cuantas transformaciones y después siempre es igual ustedes tienen que ir mallacando allí dándole a uno después del otro y hacer venir atrás y quizás hacer los mismos ejercicios repetirlos para que quede claro y después hacerlo más con más soltura yo pienso que la próxima vez nos vamos a encontrar y vamos a hablar sobre la velocidad media de una forma diferente como dije antes y un poquito más matemática quizás pero no es tan difícil lo hacemos juntos y ya verán cómo va a pasar hasta la próxima nos encontraremos